hola les quería enseñar el próximo proceso ya que las trasplanto todas tantas plantadas ya a sus dos galones o tres galones la hawaii así es como lucen ahorita nomás ocupan su riego y lo que hago yo es la vitamina b1 que la pueden comprar en la lowes o la home depot esta se me hace que me gustó 10 y feria pero es bueno ponerles a las plantas como para shock el shock de moverse como ya están acostumbrados en una más está más pequeña para que ellas no resientan tanto también se tiene vitamina b1 y también tiene magnesio zinc y ésta esta iron que vienes lo hierro pero si está como se usa esto es cada galón una cucharada de una tvs de una cuchara de estas entonces lo que hago yo quiero mi cubeta aquí mi cubeta es de cinco galones leche agua y luego leche cinco cucharadas de una tvs p h5 le mezclé y esa es mi agua de vitamina b1 y allí el lodo que ven allí es mi niño que me levantó un lodo allí no se preocupen no le pasa nada a las plantas pero allí es esta lo que he hecho de modo ya yo se lo hecho y bueno las voy a regar aquí ahorita pero esto ayuda para que ellas no resienta tanto ahorita van a estar listas ya para la primavera ya todas y para que vayan creciendo y este vitamina b1 también lo uso trato de usarla como una vez al mes pero trato a veces si se me pasa pero una vez al mes para que un riego sea de vitamina b1 porque no les hace daño a las plantas les ayuda tiene pues vitaminas que le ayudan a tu planta y les fortalece también la raíz miren ahí también dice está realmente la regamos regular pues pero les ayuda a ellas dura mucho este galón ya tengo pues sí como un año con él pero no más les quería explicar este proceso hasta la próxima porque yo tengo que regarlas y acomodarlas entonces los vemos para otro vídeo que tengan un buen día